imitaba el comportamiento del mono. En 1931, un científico de Indiana decidió llevar a cabo un experimento único. Él quería humanizar al simio al tomar un chimpancé bebé y criarlo junto a su hijo de 10 meses. Su plan era que después de 5 años de crianza en un entorno completamente humano, el mono adoptaría comportamientos propios de una persona y haría esfuerzos por comunicarse de manera humana. En cambio, después de apenas 9 meses, decidió cancelar el experimento porque su hijo